En Campeche, durante la administración anterior, mejor conocida como el sexenio del saqueo, todo mundo sospechaba que se mal manejaban los recursos del presupuesto. Se ejercían, pero nadie sabía en qué. No había obras que justificaran el gasto, ni mejoras, ni empleos. Lo único que mejoraba eran las casas y los autos de los irresponsables que acompañaron a Fernando Ortega en su sexenio de saqueo. Muchas familias de exfuncionarios que antes del cargo andaban prestando dinero para celebrar fiestas de 15 años acabaron millonarios viajando a países sudamericanos para hacer fiestas. Otros enviaron a sus hijas e hijos a estudiar al extranjero. Unas más menudearon sus viajes a Europa y pensar que antes solo viajaban y de gorra a casas de amigas a quienes, por cierto, cuando tuvieron el carguito, desconocieron. Este moderno grupo, émulo de Alibaba, conocido como Fernando y los 40 ladrones, se enriquecieron groseramente y con descaro. A la sombra del poder, realizaron todo tipo de negocios y la auditoría del Estado y la Contraloría demostraron que son órganos que no sirven para nada, que son comparsas, que traicionaron la confianza de los campechanos, que por dinero se vendieron y por ello habría que revisar la permanencia de los auditores y fiscalizadores que se prestaron al encubrimiento y al saqueo. El nuevo Contralor, Joaquín Sánchez Gómez, le quiere dar un nuevo rumbo a la Contraloría, la quiere hacer responsable y respetable, y eso incluye no solamente meter orden en los nuevos funcionarios, sino que también revisar y sancionar, en su caso, al exfuncionario que haya incurrido en malos manejos, aunque sea del mismo PRI. Hay voces que dicen que si la Contraloría sanciona los malos manejos de la administración pasada, eso sería pretexto de la oposición para golpear a la nueva administración. Otros opinan por el contrario, que de actuar la Contraloría, la ciudadanía podría reconocer que las promesas de cero corrupción son una realidad. Bajo este escenario de nuevos retos, la Contraloría ya está investigando al exsecretario de Educación Martín Farías Maldonado y al exsecretario de Cultura Vidal Ángeles, entre otros más. La posibilidad de dejar huella, hacer historia y de recuperar la confianza de los ciudadanos está en manos del nuevo Contralor Joaquín Sánchez Gómez. Comentó, para Tiempos Campeche, Francisco Vázquez. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.